Hola amigos, hoy les voy a hablar sobre una planta que se llama Satureja y es altamente afrodisiaca. Los invito a quedar y permanecer hasta el final del video. ¿Dónde crece? Hay dos tipos, un arbusto perenne que es la Satureja Montana y la Satureja Hortensis que es anual. Ambas tienen las mismas propiedades terapéuticas. Es un arbusto que se utiliza en los huertos con propósitos alimenticios, originaria, autóctona del hemisferio norte, pero ampliamente cultivada en todas partes. Su color de las hojas es verde oscuro, un color intenso, y es altamente aromática. ¿Qué cosa se usa? La mitad de la planta florecida. Período de recolección. Verano durante el pleno florecimiento. Modos de conservación. Se conserva rápidamente a la sombra en frascos con buen cierre. Propiedades terapéuticas. Antiséptica. Digestiva. Desinfectante. Purificante. Antiespasmódica. Espectorante. Estimulante. Carminativa. Para la falta de apetito. Para el asma. Bronquitis. Gastroenteritis. Resfriado. Influencia. Inflamación de pies. Meteorismo. Diarrea. Estimulante del cuero cabelludo. Cistitis. Náuseas. Y en cocina para aromatizar carnes, pescados, verduras, ensaladas y legumbres. Composición química. Posee vitaminas minerales como el calcio, el fósforo, potasio, hierro, zinc, vitamina A, vitamina C y algunos del complejo B. Además, posee aceites esenciales como por ejemplo eugenol, carvacrol, timol que le dan el perfume intenso y sirven particularmente para el resfriado y la influenza. Contraindicaciones. Está contraindicado beber la infusión de Satureja de noche porque puede producir insomnio. Y también está contraindicado para embarazadas y para las mamás que están adaptando a sus bebés. Curiosidades. Las hojas secas de Satureja se pueden usar en el interior de los cajones de la ropa, en el ropero o armario, para aromatizar o perfumar la ropa y además para tener lejitos a las bolillas. La palabra Satureja significa satirus, que es una palabra en latín. Su significado es sátiro. El sátiro es un ser alegre, simpático, que es mitad cabra y mitad humano. Le gusta comer esta planta, lo que le da una mayor potencia sexual. Muy enamoradizo. Otra curiosidad es que la Satureja está prohibida en los monasterios su cultivo y su uso por el alto poder afrodisíaco. Pobres monjes. Bueno, esta es la primera parte y si quieres ver la segunda parte te dejo el link para que lo puedas abrir. Si te ha gustado este vídeo dale un me gusta. Muchas gracias a las personas que me siguen. Hasta luego.